Estamos muy lejos de ser gurúes, estamos muy lejos de ser constructores de éxito, estamos muy lejos los comunicadores, los consultores, estamos muy lejos de ser los autores y responsables de los triunfos electorales. Orestes Lucero viene de la publicidad y durante años trabajó en el rubro con productos y agencias. Ahora es consultor político y enfoca su tarea con pragmatismo. Alejado de la imagen de monjes negros que se les atribuye a los propagandistas. Si no tenés recursos, no hay comunicación política. Si no tenés discurso, te cuesta mucho la comunicación política. Si no tenés un candidato, estás en el horno. Y si no tenés territorio, militancia, o sea, si no tenés gente armado político, no digo punteros, sino adherentes, armado político, territorio, no ganás ninguna campaña. Me encanta mucho trabajar en campañas políticas, porque en poco tiempo tenés que desplegar todo lo bueno y todo lo malo tuyo. O sea, una campaña política es la concentración de todas las habilidades, las capacidades en 40 días. Entonces, en 40 días sacás todo lo que tenés, en la cabeza, en tu producción, en los ritmos de producción, en la rapidez, en el diseño. ¿Cómo empezás el trabajo? ¿Hablas con la persona, buscas, sondeas en sus ideas, o te acercas a la plataforma? Lo primero que te pregunto es, ¿tenés encuestas? ¿Tenés investigación de mercado? ¿Tenés estudio de demanda social? Sí. Bárbaro. ¿Quién la hizo? Fulano, Sultano o Mengano. Listo. Yo conozco, hay muy buenos profesionales de encuestas y de investigación de mercado. Entonces, me dicen, Luis Dalaglio, de Delfos. Sí. Roberto Skrainer. Sí. Gustavo Córdoba. Sí. Ya sé que tienen un trabajo serio. Le pido que me lo manden o me junto con ese trabajo. Y me pongo a ver, demanda social, qué escenario de gestión tiene o qué escenario político hay. En segundo, le pido que me dición, recordación espontánea de candidato, intención de voto, fórmulas combinadas, escenarios de fórmulas. Con esa información, tengo generalmente la primera reunión con el candidato. Y en esa primera reunión, yo ya planteo la presentación de una línea de campaña, de una línea gráfica, de una línea conceptual, a los 7, 8, 10 días. Y así se trabaja. Se trabaja con información. No hay creatividad. No hay que hacer. No hay que hacer. Entonces, conmigo, г wh alkystras, vamos a actuar en la línea gráfica, de un ritmo. Gracias.